Música Bueno, después de un año complicado en el que hemos vivido, como todos sabemos, marcado por las restricciones de la pandemia, que aún seguimos sufriendo, nos encontramos de nuevo en la Plaza de San Juan, y eso supone todo un hito de pequeña vuelta a la normalidad, para recuperar unas celebraciones y unos actos característicos de esta villa de arriba y de este lugar en el que nos encontramos, siempre en torno a la celebración de San Juan Bautista. En los últimos años, nosotros ha habido recuperando la celebración popular, las celebraciones religiosas, que evidentemente siempre han permanecido en el tiempo, sino además que se ha marcado por un hito cultural, donde esta plaza, que tanta historia tiene a lo largo de sus más de 200 años, ha sido punto de convivencia, de presentaciones de libros, de conciertos, de tantos actos culturales que la Comisión de San Juan siempre nos ha ido preparando cada año. Este año, como digo, en un año complicado, en el que seguimos siendo marcados por las restricciones sanitarias, se lanzan de nuevo con nuestra colaboración a poder recuperar estos actos, y que si nada lo impide, esperemos que no, podamos celebrarlos también en este entorno. Evidentemente, como sabemos, todos estamos sujetos a las restricciones sanitarias que cada semana se van actualizando. Pero sí que se ha configurado el programa cumpliendo con todo el protocolo COVID y haciendo una apuesta clara, como ya venimos haciendo también desde el Ayuntamiento, para que la cultura sea segura, para que podamos disfrutar de nuestra cultura, y sobre todo en este caso, en unos actos tan populares, que también nos recuperan nuestras señas de identidad, nuestra forma de ser, y además que también nos recuperan un trocito de nuestra historia. Pues no nos olvidemos que el objetivo principal, por el que estamos aquí también hoy, es para anunciar esa presentación fantástica de ese libro del amigo Nicolás Lemus, que nos viene a contar un trocito de esta historia de la Villa de Arriba, a la que tantos queremos y amamos. En primer lugar, tenemos que decir que el próximo miércoles 23 de junio comenzaremos con el recital poético de la mano de doña Cecilia Domínguez Luis, premio Canarias y un referente en la literatura canaria. El jueves día 24 será el día principal, con la festividad de San Juan Bautista, donde los actos religiosos ocuparán la jornada con la solemne Eucaristía, que celebraremos a las 8 de la tarde, donde estarán presentes todas las hermandades y cofradías de nuestra parroquia, así como todos los grupos parroquiales, y en general todos los vecinos y vecinas de esta villa. Ya seguiremos el viernes 25, donde tendremos lugar la presentación del libro de Pequeños y Grandes Héroes de la Orotava, cuyo autor, don Nicolás Lemus, nos acompaña hoy aquí y nos desvelará los detalles a continuación de dicho libro. Desde esta comisión queremos agradecer la colaboración de todas las personas que nos permiten celebrar estos actos, comenzando por don Nicolás Lemus, doña Cecilia Domínguez Luis, nuestros párrocos, y por supuesto el Ayuntamiento de la Orotava. Hace unos años, Juan XXIII, cuando inició el Concilio Vaticano II, dijo que había que abrir puertas y ventanas. Nuestra idea es que la Iglesia esté siempre abierta, a pesar de las dificultades que tenemos. Invitamos a todas aquellas personas que puedan asistir, teniendo en cuenta las limitaciones del protocolo, que puedan acompañarnos. Es un tiempo especial, y en el que la Iglesia va de mano con las instituciones. Agradecemos, pues, el apoyo que nos están brindando para que se pueda realizar cumpliendo con todas las normativas. Bueno, entonces, este es un libro que, digamos, es la historia un poco de la Orotava, y como tiene de fondo, pues, la vida de Domingo González Pérez. Entonces, a través de él, se reconstruyó una, digamos, historia de la Orotava, no personal, es una reconstrucción histórica, muy, muy, digamos, muy eficaz para entender cuáles fueron los avatares de la historia de la Orotava en los momentos de la República, en el momento del alzamiento nacional, y luego en los primeros años de la posguerra y hasta el año 77, que es cuando muere el personaje central, Domingo el Cresantero, pues, entonces, hasta ese momento, 1977, es la historia que se ocupa. Creo que es un libro que, digamos, es de mucha utilidad para poder entender cómo fueron esos años. Desde luego, está basado sobre los testimonios de mis padres, y sobre todo de mi madre, porque mi padre murió muy joven y no pudo contarme mucho, pero mi madre sí vivió lo suficiente y me contó toda la historia de mis tíos, que también, ¿me entiendes?, vivieron hasta hace poco, fallecieron con 98 y 97 años, los cuales eran jóvenes, pero vivieron esos momentos y aparte de eso, bueno, pues, las consultas en archivos donde podíamos consultar diferentes documentos y legajos que facilitaban y contrastaban. Este año son pocos días, concentrados, esperemos que sea en la plaza en la cual estamos, y si no es posible por cuestiones de esta pandemia en la cual estamos, aprovecharemos el salón de actos de la Casa Rómulo, que está justamente aquí enfrente, pero lo que está claro es que se va a hacer, además se va a hacer con dos referencias culturales importantes, la poesía por un lado, la lectura y la edición de un libro por otro, creo que es un pack perfecto, una porque vamos a tener la gran suerte una vez más, que ya son varias veces, el que Cecilia Domínguez acuda a esta plaza, que es premio, Canarias, una de las escritoras distinguidas a nivel Canarias con un reconocimiento público y que nos haga compartir ese caudal poético que tiene desde hace muchos años, y por supuesto leemos, bueno, Nicolás es una fuente continua de rescatar parte de la memoria viva de la historia de los pueblos, en este caso rescatar parte de la memoria viva de lo que ocurrió en la Villa en la Villa Riva en una determinada época, nos ha hecho una descripción histórica importante porque se mezcla la república, el golpe de estado del año 36, la guerra, la dictadura y la transición en el año 75, que muchos de los que estamos aquí la vivimos también.